Pero obligado a ser separado B-b-babilonger, b-b-babilonger Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, extiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo 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 Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby